Hola amigos y amigos de youtube como saben espero que estén super bien y que sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de carnior como soy judio hotline pensé subir esta serie que la verdad a mí me gusta bastante a menos del juego me gusta bastante lo que probamos en el canal si no lo vieron por favor vayan a verlo un juego bastante sangriento y grotesco pero que está muy divertido así que bueno vamos a darle a continuar y vamos a ir donde nos quedó acá nos habíamos quedado le voy a bajar un poco el volumen que si está está muy fuerte por lo menos vamos a intentar divertirnos acá acá al menos tengo más cosas para comentar vamos a colarnos por acá ya saben este juego me hace recuerdo a carnior al menos el personal da y de para moverse pero hacemos esta persona ahora el juego anda muy lento ehh para correr vamos a subir aunque no creo que acá se pueda subir pero déjame bajar bueno a ver ya conocen la mecánica del juego ya saben si no lo vieron hay una tarjetita allá arriba y bueno vamos a seguir tenemos un dron que guay examinar mira eso parece que somos nosotros examinar las olgas de murco ok tenemos la super fuerza para aparecer a ver se me hace que vamos a tener que estar así un rato un rato pero bien largo a ver vamos palo si se escucha mucho ruido a ver vamos examinar aparecen identificadas de gusanos tubíferos y además uniforme tejido seca además uniforme tejido seca que a ver que más y por acá que más hay examinar ok cobrante cobrante por favor a ver que paso oye estás bien oye se te están saliendo de las tripas estás bien oye amigos ah no no era un como una soga pensé que era sus tripas no sé en estos juegos ya me acostumbraba el de todo así que ah por cierto feliz cumple años si es que aún no lo dije feliz cumple si cumple si cumple si ya soy por favor dale like no mentira si cumple si cumple si ya soy en serio te deseo lo mejor pasala lindo con con todos tus seres queridos no tenemos el poder no si este poder a mi me encanta vamos a ver ahi esta que raro aquí ya nos espantimos ahi vamos vamos tu terminas conmigo no supongo que será para esto vamos uy tenemos mucho que hacer ahora y me encanta este juego me encanta me hace muy divertido te voy a contar la transmisión cada 10 minutos y la verdad es que que esta vez no sé más o menos cuánto es que me va a tratar pero bueno vamos a intentar matar a todos ya saben en este juego ya saben en este juego nuestro objetivo va a ser este precisamente no le podemos tirar uno de estos no no perdón perdón ay no se rompió no 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 esto te pasa por intentar matar no no en serio me encanta este juego vamos a ver que tenemos ahora vamos a ver que cuando completemos este vamos a cortar el episodio de hoy aca hay uno tenemos que extendernos tres veces creo creo que si haces no está con aca hay gente más gente que matar Vení conmigo. Vamos. Dame vida. Vamos, ahí está. Ven para acá. Me encanta, encima. ¿Dónde vas? Bueno, ya te escondí. Vamos a bañar todo esto de sangre. Y ya nos vamos. Se hace un poco complicado como es. O sea, como son estas cosas. No estoy encontrando ningún otro. Vení para acá. Venga, 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 venga. Oh, ¿dónde vas, amiguito? Wow, se restira. Magnífica teraraña. Me gusta que quede en la cabeza. No es por un tema personal, sino es que me gusta que siga y siga gritando. Creo que la mate. O lo maté, no sé. Hay uno por allá. Ok, ¿y quiénes son estos? Ahí se me trabo la primera vez. Joder. Maldición, no lo puedo agarrar. A ver, ¿dónde estás? Acércate. Maldición ahí. No, no, no. No, joder. Me mataron. No, no. Uy, esto va a ser difícil. Encima empezamos de acá. Bueno, viaje rápido. Ahí está, vamos. Todo rápido. Ahí está. Nos comimos la mitad del cerebro. Vamos ahora por acá. Acá hay uno. Hubiese ido por acá nada más. Ok, ya tenemos dos. Vamos. En serio, el juego se me hace muy entretenido. Se me pasa rápido el tiempo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí sí puedo. Si se acerca ese tipo quizás vamos a poder matarlo. Miren, ahí está. A ver, vamos, acércate. Acércate. Vamos, cae, cae. A ver, el otro sí me vio. Maldición. A ver. Maldición. 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 mete, mete joder no joder, vamos dejate de ahí, dejate vamos oye, acá tenemos algo joder ahí está, me meto, me meto ok, ahora tenemos un nuevo poder daña muros de madera acá tenemos el tercero Tojone vamos a ir por acá ahí está vamos a meter un polo acá vamos a meter un polo acá y acá minas de uraño estado seguro y acá bueno amigos completamos el segundo nivel así que bueno espero que les haya gustado, que les haya entretenido si fue así por favor compartan, comenten, suscribanse y no olviden darle a la campanita para que no se olviden ninguno de mis videos sin, bueno, sin nada más que decir yo acá me despido y nos vemos en el siguiente video adiós mataron una vez en este juego que es hasta bye bye chau